Música Seguimos avanzando domingo tras domingo en el acercarnos al misterio del amor de Dios manifestado en Cristo. Cada domingo trae como un aspecto especial. Este domingo el Señor quiere que tomemos conciencia de que Él nos llama. Escuchemos su palabra. Escuchemos su palabra. Nos encontramos hoy en el texto del Evangelio con un pasaje que es emblemático de lo que tiene que ser la vida cristiana. O sea, como nosotros somos cristianos porque Cristo nos llamó y porque nosotros hemos respondido a su gracia. Ahora, Él nos llama primero que todo para que estemos con Él, para que nos identifiquemos con Él, para que podamos vivir en nuestra vida de todos los días la realidad de su amor y de su misericordia. Pero también hoy nos lo dice con esa expresión que es un poco difícil de entender a veces, los haré pescadores de hombres. También el Señor nos llama para que nosotros podamos ser sus testigos y podamos contribuir a que muchas más personas lo conozcan, lo amen y por lo tanto tengan vida en Él. Fíjense ustedes cómo el Señor es el que toma la iniciativa. En el Evangelio de San Juan, Él nos dice, no son ustedes los que me han elegido, soy yo el que los he elegido. Esto es algo que tenemos que tener muy presente. Hemos sido nosotros el objeto del amor de Dios. Dios nos amó primero. El Papa Francisco habla de que Dios nos primerió. Es decir, Dios vino primero a nosotros. Y por lo tanto, nosotros estamos simplemente respondiendo a ese amor de Dios a lo largo de toda nuestra vida. Pero tenemos que responder a ese amor de Dios. Porque lo hemos visto tantas veces, somos libres. El Señor no nos coarta nuestra libertad, sino que el Señor nos da siempre toda la oportunidad para que nosotros nos adhiramos a Él con toda nuestra libertad. Hoy el Señor nos invita a que escuchemos de nuevo su llamada. A que cada uno de nosotros, allá en lo íntimo de su corazón, escuche al Dios que lo llama. A ese Dios que quiere que sigamos a su Hijo Jesucristo. A ese Dios que quiere que nos identifiquemos con su Hijo Jesucristo. A ese Dios que quiere que vivamos plenamente en el amor para que seamos felices. A ese Dios que nos llama para que después de la muerte gocemos para siempre de su vida en el cielo. Que bueno que hoy escucháramos cada uno de nosotros la voz del Señor que nos llama. Y que cada uno de nosotros respondiera de nuevo a ese amor. Que también así, como Simón y Andrés y como Santiago y Juan, dejáramos las redes, dejáramos todo para seguir al Señor. ¿Qué significa eso? Significa que en toda nuestra vida tenemos que poner al Señor en primer lugar. Y por lo tanto ser capaces de ordenar todas las cosas para ese seguimiento del Señor Jesucristo. Que podamos responder con un sí claro, rotundo. Y por lo tanto hacer que nuestra vida sea siempre ese seguimiento del Señor Jesucristo. Ese ser discípulos del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poder ser pescadores de hombres. Así como veíamos hace ocho días en el Evangelio del domingo, también para que nosotros seamos misioneros. Es decir, para que hagamos posible que los demás descubran la presencia salvadora de Cristo. Que los demás descubran el llamamiento que Cristo les hace. Y por lo tanto también ellos puedan responder. Cada domingo el Señor nos reitera su llamamiento. Y cada domingo nosotros estamos invitados a responder a ese llamamiento que el Señor nos hace. Respondamos hoy con todo nuestro corazón. Permitámosle al Señor que Él nos dirija su palabra. Y nosotros seamos capaces de escucharla, de conservarla en nuestro corazón y de transformar nuestra vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.